Amigos, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues miren, ya estoy de regreso aquí en donde yo vivo, en Phoenix, Arizona. Les quiero enseñar un lugar al que yo nunca he ido. Voy a ir porque me entró la curiosidad. Es una swap meet que viene siendo como tipo pulga, tipo segunda, no sé cómo le quieran llamar. Yo me voy a ir en el tren eléctrico. Este tren te cuesta dos dólares si vas a viajar solamente de aquí, o sea, de ida. O sea, un viaje. Si quieres usar el tren todo el día, cuantas veces quieras, o ida y venida, que es lo que yo voy a hacer. Pues bueno, entonces voy a pagar cuatro dólares. Pero recuerden, cuando pagan sus cuatro dólares, sí, aquí les muestra, cuatro dólares, pueden subirse en el tren todas las veces que quieran. Estoy en la ciudad de Phoenix, Arizona. Entonces recuerden el light rail, el tren eléctrico, eso es lo que te cuesta, ¿ok? Bueno amigos, vamos a ver. Va a ser primera experiencia para ustedes. Para mí es la swap meet que está en la 44 calle y la Washington. Vamos a ver qué tal. Una cosita más amigos, para los que son de aquí de esta ciudad o para los que andan viajando y quieren explorar un poquito la ciudad de Phoenix. Este lugar está abierto viernes, sábado, domingo y los miércoles. Entonces viernes, sábado, domingo y los miércoles. Como pueden mirar, el tren está muy limpiecito, todo está muy organizado. Yo sé que, o sea, yo he usado este tren antes y sí, obvio que ya como para en la tarde ya está como un poquito sucio, pero miren, está muy muy bien. Y no crean que con sucio me refiero así como horriblemente, no. Está un poquito desordenado, pero todo bien. Bueno amigos, hemos llegado y miren, esto es lo primero que encontré. Ya les quiero decir, hay un cobro de dos dólares por entrar. Súper baratísimo. Estos parece como que son puros zapatos nuevos. Acá estuches para celular, electrónicos, gorras. Muchísimas, muchísimas gorras. Creo que este es uno de esos lugares donde puedes mandar que te, que te hagan como tu propia gorra. Ay, ¿quién te pondría esto? Pemex. Bueno, alguien que trabaja en Pemex quizá. ¿Qué cuesta esta? Vamos a ver, 20 dólares. Esa cuesta 20 también. Creo que todas son de 20. Hay que seguirle. Cobijas. Ay, aquí tienen las cobijas esas suavecitas. Súper, súper suaves. Bueno amigos, aquí si alguien ocupa dinero, aquí hay. No, no se crean. Son como, sí, son carteras, pero como de dos dólares por fuera. Oh, esas qué bonitas, ¿eh? Y luego, miren, para acá, para arriba, tienen unas mochilas muy, muy bonitas. Esta rosita se me hace muy bonita. Esa de mariposas también. Pulseras. Maquillaje. Pestañas. Antonella le diría, ay, mami, yo quiero esas. Miren también lo que hay aquí. Qué hermosura. Y aquí, herramientas. Pues amigos, hay de todo, ¿eh? En serio, que hay de todo. Es mi primera vez visitando aquí. Ahorita me encontré unas personas que andan explorando también. Venían en el tren. Miren, aquí están los duritos. Esos me encantan. Ahí tienen el chile, limón. Y vamos a ver qué hay acá. Paletas. Nieve. Y miren nada más lo que me vengo a encontrar aquí. Esos gorros los miré por todas partes en México. Y se me antojaba uno. Y le dije a Lidia, me compro uno. Y luego le dije, ay, pero no. Porque o me lo voy a tener que llevar puesto. O voy a tener que meterlo en la maleta y se va a aplastar. Y no me lo compré por esa razón. Y saben qué? Ahora ya cuando los miro aquí, ya no lo quiero. Les digo, uno quiere lo que no puede tener. Porque ya, no, en serio. Uh, ay, cobijas. Entonces, me, o sea, quería uno desesperadamente. Y ahora los miro aquí y ya no lo quiero. Bueno, amigos. Y miren. Si traen hambre, aquí va a haber bastante que comer. Está eso que son funnel cakes. Tienen manzanas locas. Tienen un puño de cosas, eh. Y luego allá miro que dice ricos elotes. Que ahorita voy a ir para allá. Luego para aquel lado miro kettle corn. Miro a hot dogs sonorenses también. Bueno, amigos, este elote me costó 6 dólares. Y te lo dan así. Y tú lo tienes que preparar. Le puedes poner todo lo que tú quieras. Sequía, queso, chile, limón, mayonesa. Y así es como terminó mi elote. Vamos a ver qué tal, ok? Bueno, amigos. Esto no me imagino encontrar, ok? Hay frutas frescas. Elotes. Estos me encantan. Son como garbanzos, pero verdes. A sí también le fascinan. Papayas. No pensé que iban a tener fruta fresca. Miren también lo que tienen aquí. Molcajetes. Y tortilleros. Y tortilleros de madera. Cazuelas. Burros. ¿No pueden ver el burro? Sí. Ranas. De todo, eh. De todo, amigos. También tienen guarachitos. Muy bonitos. Esos los miren Nayarit. Son como sandalias. Esos guarachitos. Y tienen, ah, ay, la cámara como que no se quiere enfocar aquí en estos. Se enfoca en lo de atrás. Déjenme algo así. Ay, tampoco. Quieren enfocarse en lo de atrás. Pues, bueno. Tienen estas que son como de, con Shakira. Shakiras. No Shakira. Y luego acá tienen todo, todas estas artesanías, pulseras, anillos. Wow, eh. Estos están bien bonitos. Son anillos. Y aquí parece que toda esta mesa está a un dólar. Y, pues, obvio, amigos. Ahorita estamos en, que es como el 11, 12, 13 de febrero. Por ahí, eh. Ando perdida en los días. Entonces van a encontrar muchas, o por lo menos van a mirar muchas cositas. Así como que para celebrar el día de San Valentín, ¿verdad? Yo no lo celebro, pero bueno. Piedritas hermosas. Collares. Está todo muy bonito, eh. Bueno, amigos. Pues, ahí donde miraron que les estaba enseñando los anillos, las joyas, todo eso. Me dice el hombre que estaba ahí sentado. No sé si alcanzó a salir en la cámara. Bueno, me dice, ¿tú eres la reina? Dijo, yo soy el rey. Y traía una, como un collar. Y luego, yo me quedé así como que. Y luego me dice el otro que estaba trabajando ahí. Es que te lo dice por la, por tu collar. Y yo, oh, recordé. Ah, traigo una corona, ¿verdad? Y luego le dije, sí, sí, sí. Yo soy la reina. Y luego me dijo, ah, dijo, ¿de dónde eres? Y le dije, de Guadalajara, de México. Y dijo, no. Y yo así como que, oh, pues él también ha de ser de Guadalajara, ¿no? Y luego que saca su identificación y me la enseña. Pero él es de Guadalajara, de España. Dijo, yo soy de la Guadalajara original. No la copia. Ah, ¿sí? Ah, ¿qué? Dígame otra vez. No, no sé qué era. No le dije, oh, qué bien. Y pues bueno, ahí estuvimos platicando un ratito. Me dijo que acaba de ir a México hace como dos semanas. Y que al salir, no le pregunté en qué frontera. Recuerden que a nosotros nos sucedió algo similar. Que lo pararon unos policías y lo hicieron que lo siguiera por diferentes calles. Se lo llevaron a un lugar solo. Y dijo que le pidieron mil dólares. Dijo, no había nadie alrededor. Dijo, yo no sabía qué hacer. Y he escuchado que si uno no les da lo que te piden, te matan. Entonces dice que él les entregó los mil dólares. Ay, no, qué desesperante. En serio, es, es, se siente uno bien. ¿Qué es esa palabra? Impune. Creo que es la palabra así cuando no puedes hacer nada. Y que te están literalmente robando. No, amigos, no. Qué, qué feo, ¿eh? De nuevo, aquí a Antonella iba a querer parar. Oigan, están súper baratos, ¿eh? Pero no sé. Ah, aquí tienen los precios. Miren, dicen, Hena, siete dólares. Esto me gusta, ¿eh? Que tenga el precio. Quince dólares por este. Quince por este. Treinta y cinco por este que está aquí. Treinta y cinco. Está súper bien, ¿eh? La verdad son precios muy buenos. Y acá, miren, treinta. Ese no me gusta mucho. Ese está bonito, pero como que tampoco. Ese está muy bonito. Por veinte. Súper, súper bien. Es en este local. La verdad no sé de explicarles. Creo que se maneja aquí como por hileras, por letro, por número. Pero, amigos, les estoy diciendo que estoy encontrando de todo. Miren, hay plantas. Este parece como un árbol de cítrico. No sé si sea limón, naranja, no sé qué. Allá hay uno de mandarina. Que ahí le miro dos mandarinas. Y luego, miren aquí, chiltepín. Chiltepín de todos los colores y sabores. No, los tienen como enfrascados. Y luego lo tienen en chile de polvo. ¡Ay, ese mulcajito tan pequeñito, hermoso! Y creo que ese es chiltepín, pero ya molido. Aquí está esta tienda, amigos. Que está como... No es un puesto. Es una tienda, tienda. Y al parecer tienen... Bueno, lo que alcanzo a mirar. Tienen pestañas. Tienen polvos. Pinturas de uña. A mí me encantan las pinturas de uñas. Estas dos me llaman la atención. Están muy bonitas. ¿Cuál se vería mejor? Esta, ¿qué no? No sé. A lo mejor me la compro. Es casi como del tono de mi piel, más o menos. ¡Ay, vieron que la cámara cambió! Aquí hay una blanca en el DF. Había comprado una blanca. Y salió bien corriente. Y luego me regresé y agarré una rosita. Y también salió súper, súper corriente. Pero, pues, bueno. Ustedes saben que no todos los artículos que venden, pues, donde sea, ¿verdad? Pueden salir corrientes. Tienen muchísimo, muchísimo maquillaje. Y más pestañas. Acá tienen brochas, cepillos. Pues, bastante de todo, ¿eh? ¡Guau, amigos! Hasta muebles tienen. ¡Guau! ¿Cómo le hacen para sacar todo eso? ¡Ay, qué mesa tan bonita, eh! Bueno, porque no está rayada para nada. El sofá está, mira, está muy bonito. Entonces, ya saben. Sí, aquí pueden encontrar de todo, ¿eh? Que pueden encontrar ropa, árboles, maquillaje, mascarillas, zapatos. De todo. Acá andamos como en la orilla. Y aquí miro otro lugar de lotes. Vamos a preguntar a cuánto cuestan aquí. Seis dólares se me hizo bastante carito, pero vamos a ver aquí. Amigos, cuestan seis dólares también. Entonces, quiere decir que los están... Es el precio de aquí. Yatilas, flores, jeans. Y vámonos de aquí por la música. Si no, me pongo a bailar. No, no se crean. No, porque si no, luego no puedo poner esta parte en YouTube. Bueno, amigos, vámonos acá a seguirle. Hay muchísimas cosas y muchísimos pasillos. Entonces, no se van a empadar. Bueno, no pensé encontrar estas cosas. Pero estos son como casos chicharroneros, ¿qué no? ¡Guau! Muy interesante. Son brillas. Ahorita no las ocupa uno, pero de repente, imagínense que estuviera lloviendo, se le venden como pan caliente. Para todos los vaqueros y vaqueras, aquí es donde deben de venir. Tienen botas con flores. Tienen huaraches. Estos sí los miramos por allá por todos lados. Especialmente en Nayarit. Están muy bonitos. Pero a mí me gustaría, sí me gustaría unos huaraches, pero que estos estuvieran más delgaditos. Bueno, amigos, hasta ahorita no he encontrado así como lo que yo quería encontrar, ¿ok? Yo quería encontrar como algunos puestos de comida, comida. No nada más como busgueras o no sé cómo le quieran llamar ustedes, botanas. Yo quería así como comida, comida. O sea, tacos, birria, cosas así. Entonces, hasta ahorita no he encontrado, ¿eh? Bueno, si todavía me faltan unas hileras, si encuentro, pues les enseño para que ustedes ya sepan. Si no, para que se vengan ya comidos. Porque si no, les va a dar hambre y se van a enojar. Bueno, y aquí es otro lugar de hot dogs sonorenses. No se me antojan. Uh, acá tienen noodles. California wok seared yakisoba noodles. Eso como que sí se me antoja. Miren, amigos, aquí tienen, te hacen estos a la medida de tu carro. Y creo que también te le pueden escribir cosas, ¿eh? Hay un lugar en un centro comercial donde hacen esto. Se me hace tiempo agarró unos. Pero, pues al final le enfadó lo que había escrito. Ah, sí, miren, aquí está el ejemplo. Y al último me, yo me puse y con una aguja le descosí todo esto, todas las letras. Entonces, bueno, ya saben, eh, aquí si quieren que les hagan cubridores para su, para su carro, para los asientos de su carro. Amigos, ahí veo un lugar que dice la casa de comida. Pero está cerrado, no hay nada adentro, como que ya no está en servicio. Vamos a ver. Ah, y miren, bueno, aquí hay más elotes, raspados, aguas frescas. Y acá hay colchones, hay sofás. Esos como que están bonitos, pero como que bien exagerados, ¿no? Sería como para una casa, vamos a decir, que esté decorada así como un poco exagerada, ¿sí o no? Pero están muy bonitos. Como así como de, me recuerda como Alice in Wonderland un poquito. Creo que por el color. Sigamos para acá. Uh, lala, ¿qué es esto? Vamos a ver. Pero creo que es pura fantasía, ¿eh? No creo que sea plata, ni oro, mucho menos. Pero bueno, ahí es demasiado. Y bueno, amigos, ahora encontramos otro lugar, miren. Palo Santo. Parecen como puros palitos. Luego, salvia. Y no sé qué es eso de allá de abajo. Salvia grande, salvia chica. Muchas piedritas muy hermosas, muy bonitas. Me encantan las piedras, ¿eh? Y tienen bastantes collares. Que... con piedritas. Vamos a ver para acá. Muy bonito. Muchísimas cosas. No me voy a meter para allá. Bueno, amigos, he llegado al fin. Miren. Allá dice tacos, pero yo no veo tacos. ¿Sí miren ahí? Pero yo no veo tacos. Creo que es nada más que están vendiendo el letrero. Oh, unas botas, ¿eh? Parecen de cocodrilo. No sé si serán verdaderas de cocodrilo real o no. Bueno, esa es la última hilera. Vamos a ver qué nos encontramos. Y luego ya, vámonos para la casa. No está haciendo calor, pero si estuviera haciendo calor, híjole. Eso sería no muy... Aunque miro que tienen allá arriba como para echar agua. Quizá echan como spray. Quizá, no sé. Bueno, y me parece que eso sí es de plata. ¿Es plata? ¿Sí? Ah, gracias. Sí, porque miren, tienen todo como... Vamos a decir como encerradito. Vamos a ver y vamos a preguntar algunos precios. Aquí mire una corona. Pero tiene el número 15. Entonces, como que esa para mí no, ¿verdad? Ahí hay una. Oh, esa. Esa hermosa. Ahorita pregunto cuánto cuesta. Todo esto sí es plata, amigos. Para si quieren hacer un regalo. Quieren comprar para ustedes. Bueno, amigos. Aquí paré y compré unas cositas. Agarré unos para las uñas, para los labios. Pero miren, tienen bastantes cositas de uñas. El otro día me puse unas uñas, híjole. Bueno, pues resulta ser que el otro día me puse unas uñas, vamos a decir nuevas, ¿ok? Nuevas que nunca había calado. No, amigos, no. Están como muy curviadas y me estaban lastimando bastante. Entonces, no, me las quité. Ese mismo día, con dolor y todo de mi alma, de mis uñas, de todo mi ser, me quité las uñas a jalones como pude. Porque sentía como que me estaban tratando de arrancar mi propia uña. Y pues, no, oíganme. Entonces, esas las voy a regalar. Creo que son como para alguien que tenga unas uñas pequeñitas. Y yo creo que yo tengo unas uñotas, amigos. No sé. Pero me lastimaron bastante. Acabo de mirar algo muy interesante. Yo tengo de esas mesitas en una de mis casas. Pero esas se ven como de mejor calidad y mucho más bonitas. Y creo que solamente cuestan 10 dólares. Se ven muy, muy bien. Están más amplias. Y luego, eso es lo que me llamó la atención. Miren, en una de las casas tenemos un piano. Eso está súper. Ok, por los dos se está pidiendo 50. Y luego, por las mesitas a 25. O 35, ya ni me acuerdo. 35. Está todavía súper bien, ¿eh? Y estos estoy pensando. O sea, me encantan. Pero no sé dónde los iba a poner. Obvio que irían en la casa donde esté el piano. Pero, o sea, ¿qué pondría de decoración ahí? Estos me recuerdan como que para sostener CDs, ¿no? Bueno, amigos. Ya me vine de allá de donde estaban esas cositas. Están muy bonitas, ¿eh? Y como que, como que sí las quiero. Ay, no sé. Vamos a ver. Allá tienen guitarras. Tienen un violín. Y, pues, ya aquí es el final, amigos. El final. Acá hay como, ¿cómo se llaman? Pasamontañas. Mascarillas. No sé cómo se llaman esos juguetes que salieron no hace tanto, según yo. He mirado que Dani y Samuel juegan con eso bastante. Y luego acá hay aguas frescas. Y elotes en vaso. Y se terminó. Amigos, soy muy equivocada. No se terminó. Se terminó para la gente que no quiere comprar un carro. Pero si tú estás interesado en comprar un carro, miren nada más. Todos estos carros que están estacionados aquí. Esas son dos hileras. Y le sigues para allá. Y hay más, ¿ok? Pueden venir aquí. Y todos los carros que están estacionados aquí a la orilla están de venta. Vamos a dar un recorrido así súper mega rápido. Vamos a ver si tienen los precios o qué tienen. Este dice 14,950. Es del 2018. Este, ah, no, ese no. Este. ¿Está bien? Bueno, déjenme ver. 14. Pónganle 15,000. Está bien. Sí, sí, está bien. Acá está este. Déjenles doy la vuelta mejor. Está este Kia que dice que el título es regular. Y cuesta 4,750. Está bien también, ¿eh? Del 2009. Pasa, pasa. 2,750. Tiene aire acondicionado. Está muy bien también, amigos. Bueno, miren. Camionetas, carros. Este Jeep como que me gusta, ¿eh? Para corretear a Lidia en él. Sí, 4,450. Clean title, emissions pass, 5 speed. Ah, este es de cambios. Entonces, si no saben manejar de cambios, ni lo compren. Antonella ya puede manejar este. Queriendo, queriendo, sí puede. Ay, amigos, no. En serio. Estamos encontrando de todo. Esta camioneta, 4,950. Este carro me gusta el color, pero el estilo no. Vamos a ver de curiosidad solamente cuánto es lo que cuesta este. Este cuesta 10,900. Es el año 2011. No me gusta el estilo. Esta camioneta, híjole. 14,500. Está bien, pero está muy enorme para mí. Para machucar a la gente apenas, ¿verdad? Esta no tiene precio. Está muy bonita. Muy enorme. Pero bueno, aquí pueden mirar que hay carros de todos los colores, todos los sabores, todos los estilos. Pero yo ando buscando un Lamborghini y como que no voy a encontrar uno aquí. No se crean. Bueno, sí se crean, no se crean. Sí se crean, no se crean. Ah, algún día. Algún día voy a tener un Lamborghini. Bueno, sigue para allá. Y sigue para allá. Hay más hileras. Entonces no voy a seguir caminando para acá porque veo muy solo y la verdad no quiero meterme donde está muy solo, amigos. Ok, vámonos ahora sí. Bueno, amigos, me acabo de comprar estos. ¿Les qué piensan, eh? ¿Qué opinan de ellos? A mí me gustan. No sé. Lo que me gustó de estos es que, miren, están de buen tamaño. O sea, para esconderme. No, están de buen tamaño y luego me gusta la figura. Y también me gusta que cuando me los pongo y me los quito, no es mucha la diferencia. Porque no me gusta que estén como súper, súper oscuros. Porque me gusta ver cómo es la vida en el... Ustedes saben, en vida real, ¿no? Que si me pongo unos que están así muy, muy oscuros, como que no me gustan. ¿Y en el YouTube video? Sí. Ah, bueno. Ok. Estos huelen a pura marihuana. No. No, no, no. Dijeron, ¿y en el YouTube video? Les dije que sí. Lo dijeron. Yo quiero salir en el... Huele a pura marihuana, en serio. Hasta como que siento que me dieron un toque. Bueno, amigos. Vamos ya de regreso. Ya nos vamos para la casa. Ya voy caminando para la salida. Y pues listo. Bueno, amigos. Como les dije, ya voy de salida. Pero ahorita pasé ahí por donde está el señor que lo asaltaron en México. Y lo miré ahí. Y comenzamos a platicar otra vez. Y luego le dije, oiga, nada más le quiero decir una cosa. Que no todos los mexicanos somos así. Y él me dijo, sí. Dijo, yo sé. Dijo, tengo amigos mexicanos que son muy... O sea, como muy buena onda. Y dijo, yo sé que no todos son así. Entonces le dije, ok, qué bueno. Qué bueno. Para que no se lleve esa impresión de nosotros, ¿no? De nosotros los mexicanos. Que no vaya a pensar, no. Pues cada vez que vaya a México me van a saltar. Cada vez que vaya a visitar a... O no. O que piense, todos los mexicanos son iguales. No, amigos. Como en todos los países. Y eso me dijo él también. Dijo, no. Dijo, yo sé que aquí también donde estamos ahorita nos pueden asaltar. Le dije, sí, claro. Le dije, yo ahorita saliendo de aquí, pues puede ser que me asalten a mí. Puede ser que algo suceda. Y me dice, no, 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 pero si te asaltaron a ti, llámame, llámame. Que yo todavía estoy fuerte. Es un señor ya un poquito mayor. Pero, bueno. Ahí sigue. Oye, oye. Se llama Ángel. Se me hizo interesante, amigos. O sea, feo en el sentido de que, pues las personas van o tratan de ir a México a disfrutar, a conocer. Y luego nuestra propia gente los llega como a asaltar, agredir. Y pues eso no está bien. Y miren, acá nos los chiquillos dando vueltas y vueltas. Ya, amigos, ya me voy para afuera. Ya terminamos aquí. Cinco dólares solamente para que sepan, ¿ok? Y me compré otros. Aquí los traigo. Y también, como les dije, compré un poquito de maquillaje. Vamos, vámonos para la casa. Déjenme ver. La verdad, no sé dónde ocupo de agarrar el tren. Dos dólares la entrada. Súper, súper bien. Entonces, sí, ¿se la recomiendo? Sí. Si un día dicen, ay, no sé qué hacer. Quiero hacer algo con la familia. O quiero hacer algo con, no sé, solos también, ¿verdad? Yo vine sola. Entonces, vénganse aquí. Vénganse aquí. Caminan. Disfrutan. No hay comida. Yo no encontré comida. Así como comida, comida. Entonces, amigos, vénganse comidos. Si es que les va a dar hambre y luego se van a enojar. Está, estoy viendo que está directamente al cruzar de donde está Gateway Community College. Entonces, ahí búsquenle. Bueno, amigos, y ya. Para terminar este video, les quiero decir que esta es la bajada donde se tienen que bajar del Light Rail. Es la 38 calle y la Washington. Te bajas en esta y listo. Miren, simplemente caminas para allá, cruzas la calle ahí y ahí pueden mirar que dice Swap Meet. Cruzas para allá, ahí compras tu boleto de 2 dólares y para adentro. Bueno, amigos, ya se terminó el video y ya se terminó el paseo. Gracias por haberme acompañado y pues nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.